Chicos de Tensiones Llama ¿Qué pasó Javi? Martes, ¿qué fecha estamos? ¿26? 25 ¿25? 4 días para Navidad Así que bueno chicos, seguimos con ustedes Cuéntanos un poco ¿Cuál es el futuro inmediato? La actualidad de la banda ¿Cómo viene con el tema de las fechas? ¿Un lugar donde la gente pueda Buscar algo de ustedes, algún show también? ¿Un Facebook? ¿Dónde pueden encontrar? ¿Un material nuestro? Sí, es más Hemos venido con el batero, con Mauro A presentar el tema que habíamos grabado En ese momento no teníamos banda Estábamos con Mauro y yo Y bueno, la idea es Ese tema Que lo grabemos de nuevo Con la banda que tenemos ahora Y más temas que tenemos en la galera El tema a veces se nos complica Porque no tenemos sala Al no tener sala y tenés que pagar Viste, la contrarreloj Y por ahí si tenés que subir a un show Tenés que preparar el show Y bueno, ese es el problema Pero la idea sí Es grabar 4 o 5 temitas Y empezar a promocionarlo A subirlo a la web A regalarlo A regalarlo Para hacerlo conocer Y más que nada eso Para compartirlo con la gente Sí, y toda la data La subimos al face Tension en llamas directamente Tension en llamas Sí, busquen tension en llamas Y van a ver la foto De unos cari lindos Bueno, esa no Está el grupo menudo Y esta la foto de Mauro De los calcaderos O la de Luca Asado violento Decía Así que bueno, loco La verdad que Y bueno, ¿y fechas? ¿Tiene alguna ola cerca? Y por lo pronto No tenemos muchas fechas O sea, como tener Tenemos, pero tenemos Como hay ciertos inconvenientes Personales De parte de cada uno No, el tema es que bueno Que uno de los integrantes Va a ser el papá Entonces tenemos Fechas, pero Estamos viendo Porque bueno ¿Qué va a pasar? Pablo, Mauro, digo No, no, no Lucas Viste que ahora es El matembolitario Es legal Entonces Bueno Están por adoptar Un negrito Están por adoptar Un negrito En cualquier momento Se le cae No, es Zimbabue Es Zimbabue Anotar a un negrito Tiene 25 años Va con cariño, Luca Y un 80 25 años Un 80 28 por 8 Que un muchacho Tiene esos gustos Viste Bronceado Y no duerme en cuna Así que Se va a mandar Aparte Así Ese sí que le hice yo Se le dio negrito Mirá 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 Así que bueno Seguimos con algo más Tiene algo más Si, si no tiene fecha También lo puede invitar A tocar Osiris Nos puede invitar Recontra Igual Te agradecemos La vuelta Que nos invita a tocar En el teatro En el centro cultural En Budge Esa fue Pato Bueno Tremendo lugar Y muy buen sonido Re bien Muy buen sonido Que vamos re La acústica del lugar Es tremendo Tremendo No estamos acostumbrados Me parece No pero sonaron re prolijo Pero es lo que Yo le hablamos con el sonidista Depende de la banda Mucho de la banda O sea Ustedes sonaron Zarpados Si nosotros Nos quedamos Cuando empezamos A probar sonido Que quedamos Cuando estábamos Escuchando Nos escuchábamos Todos Como decíamos recién Escucha todo Respiraste un cachito Y uy No no Se escuchó Muy buena acústica La tercera fue Ya vinieron a todo el power Y cuando la tiran Todo el power Ya fuiste Pero muy buen lugar Claro La verdad que Y ahí agradecido a ustedes Que nos invitan Y hicieron la banda Para tocar ahí Ya se va a repetir Ya vamos a hacer Otro evento ¿Cómo nos podés invitar A tocar? Ya se va a repetir Ya se va a repetir Tenemos que venir acá Con tensión Acá no vinimos con tensión Acá vinimos con Con otra banda Pero cuando La acomoden Y tengan un lugarcito No si ya habíamos lado En vivo Porque dentro de poco Iban a venir los pibes De FACAF El tributo a los Guns and Rocks Y al CDC Tensión al toque Ahí está Alta combineta Vamos a ver como hacemos Porque son como 40 Que son Si Nos acomodamos Nos acomodamos Si olvidamos Trama afuera Tomamos algo Tranqui Si si No hay problema Ahora que viene La primavera El calorcito Pero si Hay que invitar Si si Están invitados Si ya lo invitamos No Si Quiere invito Ya quiere tocar Ya Si Ya Ya Mauro Mauro Lucas Mauro 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 Si Si loco Están re invitados Olvidate Bueno Muchas gracias Bueno Hacemos algo Si Vamos Vamos Algo más A ver Que podemos hacer A ver Que hacemos Chicas Bueno Si No fue el operador Como va a ser Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!